¡Hola! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, aquí estamos de vuelta en Marvel Future Fight y sí, como leíste en el título, vamos a subir a Punisher a Tier 2 con el traje de los defensores y antes de nada quiero darle un saludito muy especial a DaugoldDragon por prestarme su cuenta para poder hacer esta review que por cierto, subimos a Punisher a Tier 2 en una apuesta que hicimos, que si yo subía a Iron Man, subíamos a Punisher en su cuenta, entonces como pueden ver aquí está el Punisher tiene todos los ataques, tiene todas las defensas tiene PG y esquiva y aquí tiene recarga de habilidad que por conste, como es una cuenta de un suscriptor yo voy a usar las cuentas como, bueno a los personajes como ellos los tienen, yo no les voy a mejorar absolutamente nada lo cual, yo supongo que como los tienen equipados es porque así los usan entonces por ende, yo no le voy a mover nada y vamos a ver que buen, que desempeño puede tener el personaje como lo tienen así configurado con las pruebas que yo acostumbro a hacer así que sin más dilación empecemos con las pruebas Papus ¡Gracias! pero sé, que con el traje mejora bastante y más con el nuevo, que es el de los defensores como dije al principio del video la verdad, va bastante lento posiblemente nos hacemos más de un minuto en la misión de Raina yo creo que les voy a meter unos cuantos cortes y nos vemos ya que estamos con Raina y bueno compañeros, después de unos cuantos minutos ya estamos aquí contra Raina y pues vamos a ver exactamente cuál fue el tiempo con el que va a poder completar la misión que todavía no sé si se la pueda pasar tiene la mitad de la vida y ya le pincharon el culipandi a Punisher entonces vamos a ver qué tanto puede lograr y pues mínimo espero que pueda que pueda terminar a Raina ¡Vamos Punisher! muestra tu lado de castigador ¡Castiga a Raina! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Un cuarto para un cuarto un cuarto para un cuarto ¡Ay Dios mío! Tienes un ángel en el culis yo no sé cómo se la pasó la verdad sinceramente yo creí que iba a perder lo iban a matar lo iban a masacrar pero bueno aquí tienen el tiempo casi dos minutos ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Yo les doy un corte y le pongo traje Ok chicos ya estamos aquí Punisher Tier 1 con traje es el traje más reciente que ha salido en el juego que es el de la serie de Netflix según yo y pues vamos a ver qué tal le va en la misión de Raina ya vimos que sin traje le costó un poco bastante a Punisher pero según han comentado bastante su traje lo mejora mucho y pues vamos a ver qué tal el desempeño que tiene Punisher en general es un héroe que como ya les había comentado no es un héroe que me agrade mucho es un héroe que yo considero que es bastante malo incluso podría decir que Iron Man es mucho mejor personaje que Punisher pero pues ya saben para gustos colores igual van a llegar ustedes diciendo que les gusta el Punisher pues está bien a mí me gusta más Iron Man o me puede gustar más máquina de guerra que Punisher pero eso ya depende de cada quien y de los gustos que tengan y pues pues va va su rollo creo que llevamos como un minuto de de piso y pues vamos a ver si Raina matará Punisher o Punisher matará Raina pero ya les voy diciendo que si la mató sin traje yo creo que con traje debería de ser bastante útil para matarla y pues pues ya casi le queda un cuarto de vida va bastante bien el Punisher y pues ustedes recuerden que van a tener una edición Pro Dragon Hill HD con el tiempo que hizo sin traje para ver cuánto tiempo mejoró porque realmente no no me acuerdo cuánto tiempo hizo sin sin traje entonces vamos a ver cuánto tiempo hizo ahorita vean el pelonchas del Punisher un minuto doce no sé cuánto tiempo hizo sin traje pero ustedes lo van a estar viendo ahorita en pantalla y entonces nos vamos a la siguiente prueba aprovechando que mi compa Dao no ha jugado las misiones diarias pues vamos a jugarla vamos a probarla con traje y en tier 2 con traje vamos a ver cuánto tiempo mejora y pues esto creo que nunca lo había enseñado muy pocas veces en las reviews de tier 2 pero pues aprovechando de que no lo había jugado pues aquí vamos a jugarla y de aquí vamos a probarlo con el jefe mundial así que vean el ataque del Punisher estaba caminando se burla de todos mientras van muriendo ok las animaciones del Punisher están con el traje están bastante buenas me gustan y pues puede llegar a ser un buen personaje y también recuerden pues que mucho tiene que ver en la forma en la que la tengas equipado y la forma en la que tengas tus cromos que eso también es muy importante al final del video les voy a enseñar cuáles son los cromos que tiene el compa hizo 28 segundos buen tiempo buen tiempo de misión entonces ahorita nos vemos en la siguiente prueba ah que por cierto me dijo que podría usarlo subiéndolo con materiales entonces pues vamos a subirlo de una vez y vamos a desarrollar a Punisher lo tenemos perfectísimo como pueden ver incrementa bastante ataque físico y eso me gusta y esto es lo que nos da su maestría en tier 2 penetración de defensa e ignorar esquiva bien 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 bastante útiles las dos cosas y ahora si nos vemos en la misión de historia listo estamos de vuelta Punisher tier 2 sin traje vamos a ver si hay una diferencia notable en el tiempo porque ya vimos que con traje hizo un minuto 12 creo y pues si baja del minuto siendo tier 2 sin traje vamos a notar una tremenda mejoría en lo que pues viene siendo Punisher en si como saben incrementa penetración de defensa e incrementa lo que viene siendo ignorar esquiva y pues ya ven que el compa Dow tiene equipado con esquiva creo y velocidad o algo así al Punisher pero como pueden ver sin traje la verdad el traje de serie es muy malo en Punisher es bastante lento y también la computadora lo juega muy mal porque yo lo que haría sería irme corriendo al final y después utilizar la habilidad 5 pues para dañar al mayor número de malos posibles pero según el temporizador ya vamos a llegar al minuto y pues vamos a ver cuánto tiempo le toma pasarse esa misión a ver si mejora mucho con traje digo de tier 1 a tier 2 y pues ahí vamos y pues no sé si ya se los comenté no recuerdo pero hicimos un tipo de apuesta de que si yo subía Iron Man a tier 2 me iba a prestar su cuenta para subir a Punisher a tier 2 y entonces por eso estamos subiendo a Punisher el día de hoy porque es un chico de palabra y cumple las apuestas y desde aquí te vuelvo a mandar otro saludo y muchas gracias por confiar en mi y por cumplir tu apuesta y pues vamos Punisher mátalo de una vez que hice muy malo este personaje es muy malo y si también saben de que manera sale bien equipado Punisher déjenlo aquí abajo en los comentarios y posiblemente el compañero Dao pueda ver sus comentarios y puede pues intentar poner el Punisher como según ustedes dicen que le da mejor rendimiento este es el tiempo que logró le pongo el traje y ahorita regreso realmente tiene otro traje de Punisher pero como ya sabemos todos el último traje la mayoría de las veces siempre es el mejor y pues este evidentemente probándolos yo los probé antes de hacer la misión y si este traje es mejor que el otro el otro es uno azul no recuerdo el nombre del traje pero sin duda con este es el que tiene una gran mejoría en tanto ataques y en tanto velocidad este traje es el mejor que ha tenido Punisher y la verdad si tú tú tienes a tu Punisher pues te recomiendo que le compres el último traje el de los defensores y como pueden ver es notable la mejoría de velocidad que tiene Punisher ya se va a pasar lo que viene ya va a llegar contra Raina y pues la verdad es notable la mejora que ha tenido con el traje tanto en velocidad en fuerza destreza y en esquiva porque hace unos golpes unos ataques que se quita del medio como puede ser ese que se parece mucho al Iron Fist que desaparece y pues eso ayuda a que te den menos golpes y evidentemente menos sangre y pues que puedas accionar un mayor daño y sin ser detectado ya está a punto de terminar la misión vamos ahí está la granada en la cara de Raina vamos a ver cuánto tiempo hizo recuerden que van a tener la edición Pro Dragon Hill HD que les va a estar diciendo que tiempo hizo en Tier 1 y en Tier 2 pero como pueden ver hizo casi menos del minuto entonces estuvo bastante bien la mejora con traje a sin traje y ahora si nos vemos en la siguiente prueba ok perfecto a serie de villanos contra Ultron nunca he usado a Punisher entonces vamos a ver que ataques son los que tiene porque los desconozco ok de momento vamos bien le está haciendo un daño razonable no pero si le pegas mejor al Ultron bueno digo al Ultron al Ultron bueno para pegarle mejor ok la habilidad número 5 es la que tenemos que tener siempre en mente porque como nos desaparece de aquí del plano es más fácil que nosotros le hagamos daño que él nos haga daño a nosotros y creo que con la habilidad 3 gana esquiva o algo así entonces también está bien los personajes que con una habilidad ganan bono pero cuando los mejoran que aparte de dar el bono atacan eso está mucho mejor a ver vamos por aquí vamos a intentar esquivarles el número mayor de ataques posible pues para que esto sea un poco más relevante pero pues ya casi vamos por la mitad de la vida de Ultron entonces vamos a ver que tanto daño podemos hacer recuerden que siempre les digo que depende mucho de los cromos y de la equipación del personaje pero tal y como lo tiene equipado nuestro compañero pues ya pueden ver el desempeño que tiene por si tienen ustedes a su Punisher ya pueden pueden saber de qué manera lo pueden equipar y pueden hacer un gran daño en asedio de villanos ya vamos a más de la mitad de la vida bueno ahí falló un poco el golpe y eso no me gusta mucho así que vamos a esperar a que nos recargue la habilidad ahí está perfecto vamos por ahí de 30 segundos ok pero si le pegas al Ultron mejor Punisher ahí estamos perfecto y también si veo que está a punto de morir pues evidentemente voy a salirme de la partida ojo esa no la llevamos puesta si veo que vamos a morir o no vamos a ver cuánto aguanta hoy hoy al límite al límite al límite de todos modos creo que se nos iba a acabar el tiempo es un personaje que creo que le falta más defensa pero es un personaje con el que te puedes divertir jugando porque da algunos saltos interesantes y pues este fue el rendimiento del Punisher que yo le pude sacar evidentemente si tú lo juegas con más calmita puedes sacarle el mejor rendimiento pero este fue el rendimiento que yo le pude sacar casi pasamos el asedio de villanos entonces me gustó me gustó y ahora nos vemos en la siguiente prueba y ahora compañeros la última prueba del día de hoy vamos contra Jefe Mundial contra Corpus Glaive pocas veces he jugado contra Corpus para traerlo en video y pues yo le pusimos de líder a Robbie Reyes para que me dé más ignorar esquiva aparte en las ayudas pusimos también ignorar esquiva para hacerle más daño más rápido porque ya ven que a este le encanta ponerse a esquivar todos tus golpes y puedes estar 48 horas tratando de matarlo hay personajes que lo logran matar sin ayuda de ignorar esquiva pero yo creo que Punisher no lo iba a lograr y entonces le puse apoyo de ignorar esquiva más aparte de liderazgo con ignorar esquiva y evidentemente solamente vamos a usar a Punisher para atacar a Corpus Glaive ya vamos para la última vida de Corpus y pues vamos a ver si somos capaces de poder vencer a Corpus ¿por qué estoy diciendo tantas veces Corpus? este es un jefe mundial yo creo que es el tercer jefe mundial más fácil para vencer yo digo que el primer super giganta luego medianoche luego Corpus luego enano no fauces enano y Thanos ese es para mi el orden que de dificultad para vencer a los jefes mundiales y pues veamos que podemos hacer o que puede hacer Punisher pues de momento va bastante bien y hasta de vida va muy completo esperemos que no me traicione y pues me haga aquí la jugarreta más sucia de todo el universo pero ya pues le queda un cuarto de vida yo puedo ir diciendo desde ese momento que ya lo tenemos finiquitado y pues si, si, si yo creo que esto está pasado si, está pasado ahí estamos Punisher es capaz de vencer a Corpus entonces eso está muy cool pero evidentemente ya vieron cual fue el equipo que le puse y pues bueno compañeros espero que les haya encantado este video si es así por regalarme tu like te invito a que te suscribas si todavía no lo estás comenta que te pareció Punisher y un saludito de nuevo Daugoldragon por prestarme su cuenta yo soy SirDragon y nos vemos hasta la próxima adiós wujuuu ¡Suscríbete al canal!